Regresamos a esta hora en Muy Masculino. Les contábamos al inicio del programa que usted también puede comprar publicidad para su negocio a partir de la Internet, no solamente en radio, en televisión o los medios tradicionales como la prensa, por ejemplo. La Internet es un mundo que nos está abriendo a muchísimas otras opciones y para eso pues tenemos a YouTube Certified, como lo es precisamente John Sely. John, bienvenido. Alejandro. Gracias otra vez por estar acá. Un gusto siempre venir a compartir contigo y con los televidentes. La gente pensará, pero es que, bueno, yo no soy el dueño de una marca de carros exitosa o no soy el dueño de una marca de computadores como para estar con mi publicidad en Internet. Si yo tengo un negocio mediano o pequeño, también puedo estar ahí. Y eso es lo que usted nos va a contar un poco acerca de esa nueva opción que tiene la gente de comprar publicidad a través de Internet. Alejandro, por supuesto, pues Internet abre un abanico de posibilidades ahora para los pequeños anunciantes. Precisamente son grandes oportunidades para personas que no tienen grandes negocios, que no tienen grandes presupuestos y que a veces se les dificulta pautar, digamos, en medios masivos o tradicionales de comunicación. Bueno, hoy le vamos a contar precisamente el porqué de tener la posibilidad de hacer esto en Internet. ¿Cómo es posible que usted pueda lograrlo y de qué manera lo puede hacer? John Sely, ¿por qué la publicidad en Internet? O sea, la gente le diga, pero ¿por qué Internet? Si ya hay televisión, si ya hay radio, si hay prensa, todo el mundo lee por mi casa el mismo periódico. ¿Por qué Internet? Alejandro, pues en primer lugar está un tema de segmentación. Resulta que a través de Internet nosotros podemos conocer muy bien qué es lo que quieren ver las personas, podemos llegar a un público muy específico, podemos nosotros llegar a un lugar geográfico en específico, unas personas con unos gustos específicos, decir, digamos, qué tipo de actividades prefieren esas personas y a partir de eso, digamos, hacer que mi publicidad sea muy dirigida. A diferencia, dale adelanto Alejandro, a diferencia, digamos, como de los medios tradicionales de comunicación, donde yo, por ejemplo, llego en un periódico, en un canal de televisión y pauto, y probablemente esa información le va a llegar a muchas personas, pero no le va a llegar a las personas que realmente necesitan mi producto. O probablemente sí les llegue, pero va a ser, digamos, como más difícil. Eso probablemente puede que les sirva a grandes marcas, a empresas que tienen planes de comunicación masivo, pero cuando yo tengo algo muy pequeño, que es en mi barrio, que es en mi ciudad, que es para un público muy específico, lo mejor sin duda es Internet, que me permite hacer esa segmentación. Y sobre todo que esa segmentación me permite saber exactamente quién está viendo la publicidad, que es otro de los, digamos, grandes pecados de la televisión y de la radio, que aunque, pues uno tiene un estimado de venga, muy más que uno lo ve más o menos tanto número de personas, pues la Internet es mucho más específico. Esta publicidad la pudieron ver tantas personas, entonces es un sistema de medición bien interesante. Esos elementos o esas métricas que nos da Internet son un valor muy importante que tiene Internet respecto a los medios tradicionales. Yo poder saber cuántas personas vieron mi publicidad, cuántas personas dieron click en mi publicidad, cuántas tomaron acciones reales o cuántas personas convertí a través, digamos, de esos anuncios que yo publiqué en Internet. Bueno, hablemos de plata, hablemos de presupuesto. Mucha gente está diciendo, sí, yo tengo una serviteca, por ejemplo, tengo un negocio familiar y quiero estar en Internet, pero eso debe ser una millonada, eso debe ser carísimo. ¿Desde cuándo y hasta cuánto se puede poner plata ahí? Alejandro, usted puede crear campañas, hablemos de Facebook, desde 10 mil pesos todos los días. Y usted dirá, 10 mil pesos no es nada. Sí, efectivamente no son nada, pero le va a dar la posibilidad de que usted le llegue a una serie de personas que, hablemos de algo muy importante, la palabra tráfico calificado. O sea, son 10 mil pesos que yo voy a invertir para que personas que realmente están interesadas en mi producto lleguen a ese producto, o no solamente un producto, a un servicio, a una página de Internet, o a un evento, por ejemplo, que yo quiero promocionar a través también de las redes sociales. Pero, como digo, a través, perdón, después de 10 mil pesos, usted puede crear campañas diarias en Internet. Yo puedo administrar y puedo decirle también a la plataforma de comercialización de publicidad cuánto quiero o cuánto estoy dispuesto a pagar por una acción en Internet. Porque sucede acá algo muy interesante y es que yo no pago solamente por los que me ven. Yo pago es por la publicidad efectiva, por si una persona da clic, si una persona va a la página web que yo recomiendo. Esos son los que yo pago. Ahí hay otra diferencia, por ejemplo, con la radio. Yo vendo camisetas, entonces yo pauto a una emisora, pero pues la gente lo escuchó, pero no necesariamente fue a comprar la camiseta, que es muy diferente. En este caso, sí, yo estoy pagando al que fue a comprarme la camiseta por Internet. Lo que yo pago es por acciones reales, no solamente por acciones reales. Yo puedo, digamos, crear una serie de contratos con el anunciante donde digo yo le pago o por clic o le pago por visualización en el caso de un video o le pago en el caso de impresiones, por las veces que aparezca mi aviso. Entonces, tengo una serie de posibilidades que van a facilitar, por un lado, administrar ese presupuesto y llegarle de manera más efectiva al público. Bueno, aquí nos está viendo, por ejemplo, muchas personas que dicen, bueno, ¿dónde compro eso? ¿Uno va a un lugar, a un local, a un banco? ¿Uno hace una consignación? ¿Cómo se compra la publicidad por Internet? Bueno, yo voy a hablar en este caso, Alejandro, de dos proveedores muy importantes, probablemente los proveedores más importantes de publicidad por Internet, que uno es Google. Google tiene la plataforma de publicidad en Internet más importante en el mundo y fuera de ser la más grande, es la más segura, porque ellos se cercioran que los clics que las personas den y que los clics que ellos cobran sean realmente clics efectivos, que no sea una persona simplemente dando clics por hacer, digamos, como que Google le cobre a usted o por hacerle, digamos, el daño a usted. No, ellos se cercioran de que esos clics sean realmente efectivos. Por otro lado, tienen un programa muy interesante que se llama Google AdSense, donde cualquier persona en el mundo que tenga una página web y que cumple unas políticas de Google pueda poner anuncios dentro de su página. O sea, Google le vende publicidad de su página. Usted no tiene que salir a vender publicidad de su página. No, usted simplemente se suscribe a Google, Google pone publicidad en sus páginas y parte en ganancia entre ambas partes. Perfecto. ¿Cómo sería en Google entonces? En Google, pues tenemos acá una plataforma que se llama Google AdWords, que es el sistema de administración y comercialización de publicidad de Google. Y cualquier persona puede entrar acá, registrarse con su cuenta de Gmail y a partir de esto crear anuncios. Crear anuncios sea para YouTube, porque yo quiero que aparezcan videos, crear anuncios para el buscador o crear anuncios para sus diferentes plataformas. No quiero, Alejandro, profundizar en este porque, digamos, este es un poco más amplio. Quiero hacer el ejemplo práctico. Es enseguida con Facebook, que Facebook, digamos, tiene un modelo que es mucho más rápido de seguir, que es muy efectivo, pero sin duda lo que quería era que las personas conocieran, que se llama Google AdWords, que pueden entrar a esta página, registrarse. Y ahí incluso le explican a uno cómo funciona todo. Sin duda, y es algo muy intuitivo también. Vamos a Facebook, porque Facebook sin lugar a dudas es una de las redes sociales más importantes, si no la más, y uno también puede comprar publicidad ahí de mi producto, de mi empresa. ¿Cómo lo podemos hacer? Alejandro, y sin duda, pues, Facebook vale lo que vale, es por la información que tiene de nosotros. Y si invierto 10 mil pesos, son 10 mil pesos que van a la fija. Obviamente, pero la idea sería invertir en publicidad mucho más. Creo que sí. Pero aquí iríamos a la fija. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es entrar a facebook.com, como lo señalo acá. Es las ads de advertising, ¿cierto? Y pues me encuentro acá con la información general que Facebook me da sobre cómo funciona su publicidad. Perfecto. Voy a darle clic a crear anuncio. Y en crear anuncio ya comienzo a poner mi publicidad, la publicidad mía, la que sale. Y tengo ya entonces unas posibilidades sobre qué tipos de anuncios quiero crear. Mire, estamos hablando que si quiero traer personas a un sitio web, si quiero aumentar las conversiones, o sea, las ventas de un sitio, si quiero promocionar una publicación de pronto dentro de Facebook, promocionar una página, aumentar las instalaciones de una aplicación. Entonces, tengo una serie acá de posibilidades de qué es lo que quiero. Yo promocionar, en este caso voy a mostrar cómo promocionar una página web. Ok. Y me dice, bueno, ingrese. Ingrese a la página web. Formación de la página web. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la página del canal Cosmovisión. Ok. Que sería cosmovisión. Cosmovisión.tv. Cosmovisión.tv. Yo solamente, Alejandro, a personas que estén conectadas, no, a personas que yo voy a segmentar. Ok. O sea, que quiero que sean con ciertas características. Entonces, aquí, una vez agrego yo la URL, mire, empieza el proceso de segmentación. Me dice, ¿qué país? Entonces, yo quiero que mi país aparezca, ¿dónde? Perdón, que mi publicidad aparezca, ¿en qué país? En Colombia. En México, en donde tenga una alta aplicación. En qué divisa quiero que me cobren el dinero, o quiero hacer los cálculos en pesos colombianos. La zona horaria es en Bogotá y empieza acá, entonces, aquí. Esa va a ser un formulario, llenar un formulario de diaticos. Entonces, aquí me dicen los lugares, está para todo Colombia. Yo le voy a decir, no, yo no quiero que le llegue a todo Colombia, yo solamente quiero que le llegue a personas en Medellín. Copio la palabra Medellín y ya. Entonces, él va dando mi información de a quiénes les va a llegar esta información. Acá Medellín, Antioquia, Colombia. Y aquí donde dice la definición del público, vemos que va, entonces, cerrándolo donde estaba antes, muy amplio. Claro, claro. Ya va cerrando a lo que yo necesito. Ya va siendo cada vez más específico. Yo voy a vender productos para personas de nada de 25 a 40 años. Entonces, le digo acá, la edad, quiero que les llegue solamente a personas que estén entre 21 años y, digamos, 24 años. Quiero que sean solamente hombres. Ah, ya. Es lleno acá, como toda esta información, los intereses, incluso que esto me ayuda a cada vez entonces a ir segmentando más esas personas que intereses. Por ejemplo, vamos a copiar personas que estén interesadas solamente en el concurso nacional de belleza. Por ejemplo, sí. Porque fuéramos a hacer una publicidad sobre señores de Antioquia. Para señores de Antioquia, perfecto. Entonces, vamos a decir acá, concurso nacional de belleza de Colombia. Entonces, mire, cada vez él me va segmentando más. Sí, ahí con ese tacómetro me va diciendo, realmente le va a llegar a tantos. Y puedo ir agregándole elementos y elementos que me van ayudando a filtrar ese público. A lo último, eso lo pago como John, con una tarjeta de crédito, supongo. Y a lo último, Alejo permite, me dice cuánto quiero gastar, que es lo más importante. Y por defecto me dice 10 mil pesos y me dice, con toda esa segmentación que usted hizo y con este presupuesto, usted le llegaría alrededor de 600 personas a 1.200 personas todos los días. A ver, súbale un poquitico el presupuesto. Vamos a decirle que vamos a ponerle 50 mil. 50 mil que hoy es quincena. Me dice. Mire, ya le va a llegar un poquitico. Ya va subiendo. El tema acá, Alejandro, es porque como lo segmentamos mucho en edad, por eso el público no es más amplio. Me sigue diciendo explícitamente. Si, por ejemplo, fuéramos a ampliarle la edad hasta los 53 años. Hasta los 50. Entonces ya me dice que le llegó a más personas. Mire, que le va a llegar alrededor de 2.400 hasta 4.300 personas todos los días. Perfecto. Que sin duda, para yo tener un presupuesto de 50 mil pesos, es un público muy interesante. Muy bien. Entonces lo pagamos con tarjeta de crédito, supongo. Y lo último es seleccionar, digamos, lo que quiero, que dígame a un anuncio. Realmente esto es muy intuitivo. John, ¿cómo aparece la publicidad? Finalizar acá no me permite porque no he llenado todo el formulario, pero sería agregar los datos de la tarjeta de crédito y ya. Eso es todo. ¿Cómo aparece la publicidad? Las personas que ingresan a Facebook, ¿cómo aparece mi publicidad, mi producto? Bueno, aparece en diferentes formas, Alejandro. A veces nosotros estamos en Facebook y dentro de las publicaciones aparecen publicaciones y ellos dicen patrocinado, que son anuncios pagos. O aparece también, digamos, en la parte lateral de Facebook, algunos anuncios. Muy bien. O, digamos, también dentro de los dispositivos móviles aparece también dentro de las publicaciones o algo que se llama como noticias. John, recordemos, en este caso, por ejemplo, facebook.com. Slash ads. Ads. Así de fácil. Así de fácil. Perfecto. Y una vez creo mi campaña, desde el mismo facebook.com. Es las ads, yo puedo ir monitoreándola. Puedo conocer cuántas personas dieron click en un día, a cuántas personas les llegó ese anuncio. Perfecto. Cuánto dinero me gasté ese día. Y bueno, es una gran oportunidad, Alejandro, para que las personas con pequeños negocios puedan pautar en internet. Y bien claro, porque desde luego casi que todo mundo tiene Facebook y todo mundo se gasta un ratico ahí en Facebook, algunos mucho más que otros. Entonces, la oportunidad de que la gente vea su negocio es bien interesante. John, como siempre, muchas gracias. Alejandro, no, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto compartir contigo toda esta información. Con los televidentes y sin duda con todas las personas que nos ven también a través de internet. Nosotros vamos a estar colocando esto también para que compremos publicidad muy masculino, que aparezca en todo Facebook. Me parece interesante. Monetizar los videos ahora es un poco más fácil porque toda la información está en internet, YouTube, lo ayuda mucho a uno, lo guía para que uno pueda beneficiarse económicamente de cada uno de los videos.